Este año ha sido un año complicado en la pesca porque no ha ido, no ha ido el producto y pues bueno, queremos aprovechar precisamente el que vamos a hacer hoy y queremos aprovechar pues darle algo a la comunidad y pues bueno, siempre nos ha preocupado mucho la parte ecológica precisamente porque nos dedicamos a una actividad en donde tiene mucho que ver para que el pescado, para que haya más productos del mar pues es bueno que estén conservados entonces aprovechando esto que no tenemos mucho trabajo porque no nos deja así a poco pues queríamos aprovecharlo hoy en día para poder hacer este evento que le agradezco mucho a Eric que nos haya dado esa idea para hacerlo y que nos haya involucrado para poder hacer este trabajo le agradezco mucho a Eric y pues Eric ya lo conocen ustedes Eric ya ha trabajado en Progreso en Provincia y bueno, ayer nos enteramos con mucho gusto que lo acaba de nombrar director de ordenamiento pesquero en la Secretaría de Pesca y bueno, quiero decirles que lo conozco desde hace mucho tiempo y es una persona inquieta, siempre está buscando qué hacer para el beneficio del Progreso y yo te agradezco mucho a Eric que nos haya dado la oportunidad de involucrarnos en este proyecto tuyo muy bien dice Manolo, pues hasta hace una semana yo formaba parte del sistema de recolección de residuos óleos de Progreso y el trabajar allá me dejó mucho aprendizaje muchas cosas que podríamos hacer y que no hacemos hoy al estar acá y en vez a ustedes me empezaron a recoger algunas cosas ustedes se pueden dar cuenta que de repente muchas cosas que llegan a las detalles de las despedidas agarremos la conciencia de lo que significa cuidar nuestro medio ambiente porque de ahí, literal, de ahí comemos y eso, el cuidarlo nos garantizará más tiempo de vida a nuestro estilo de vida youllah con un carro a caminar que no falle Land que es una pez, otras cosas que se ven una de aceite y mi mirada estaba recol Gobletaaa solamente mi idea y él está completamente de acuerdo y yo espero que les voy a agradecer en este momento les voy a agradecer queến todos tenemos este idea y la vayan a seguir conmigo ¿Thank éssın? Gracias.